Voces contra el Silencio AC se dedica a difundir el cine documental en la Ciudad de México y el país. Mi nombre es Cristian Calón y Colucio y soy el coordinador general de Voces contra el Silencio. Bueno, soy presidente, ¿vale? El título, pero presidente se oye muy feo, entonces a mí me gusta más coordinador general, ¿no? Los presidentes siempre se hablan mal de ellos. A pesar del tiempo, la fundación se sigue manteniendo vigente. La fundación inició, el proyecto inició en el 99 y formalmente nos constituimos en el año 2000. Y el proyecto básico de Voces contra el Silencio es la difusión del cine documental, del cine y el video documental de carácter social. O sea, aquel que tiene que ver con problemáticas sociales, esa es nuestra función. Abrir ventanas para ese tipo de documentales que difícilmente tienen ventanas en la televisión comercial, en el cine comercial y casi en ningún lado, ¿no? Entonces, con esa idea, con esa finalidad nacimos. Su influencia es innegable, pero ¿cómo ha crecido la fundación y el festival? Pues mira, yo creo que el crecimiento que hemos tenido ha sido un crecimiento cualitativo más que cuantitativo, ¿no? Bueno, hemos crecido en cantidad de sedes, en el número de proyecciones que hacemos, etcétera. En eso hemos crecido, ¿no? Pero yo creo que más bien, yo vería el crecimiento de Voces contra el Silencio en la incidencia que ha tenido para abrir ventanas al género documental, ¿no? Más que en el mismo festival, es todas las posibilidades que hay ahora de exhibir documentales en televisión, en cines, en muchos centros culturales. Se ha creado un público ya para el género documental. Hay muchos festivales de documental ahora, en fin, hay muchas opciones. Y yo creo que nosotros que fuimos los primeros que iniciamos con este esfuerzo, en algo hemos contribuido a todas esas ventanas que existen ahora. Esfuerzos como este siempre buscan acercarse y mantener el contacto con nuevos públicos y creadores. Mira, nosotros estamos abiertos permanentemente, tenemos una videoteca, ese es otro proyecto de difusión que ahora consta de 2.500 documentales, que da un préstamo gratuito a quien lo requiera. Más allá de la ciudad, Voces contra el Silencio AC busca conquistar nuevos escenarios a lo largo y ancho del país. Va a ser ahora del 29 de marzo al 5 de abril del próximo año, del 2014. Es el periodo en el que va a suceder el festival, teniendo como sede principal el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Teniendo, en el último tuvimos 100 sedes paralelas en el DF y tuvimos 16 en provincia. Esperemos que ahora mantengamos las del DF, no más, pero en provincia esperemos subir, ¿no? Por ejemplo, en Michoacán tenemos tres sedes ya confirmadas, ¿no? Va a suceder al mismo tiempo que sucede aquí, vamos a estar exhibiendo documentales en tres lugares ahí de Michoacán, lo cual nos da mucho gusto. Michoacán, bueno, siempre hemos tenido sede, pero ahora tenemos tres, entonces lo cual creo que está muy bien, ¿no? Para Nuestra Visión Noticias reportó Gerardo García. Gracias por ver el video.